La margen izquierda del río Voy por la margen izquierda del río hasta llegar aquí, a la zona de la ocultada y a la zona de la ocultada sí que nos pasamos a la margen derecha Aquí tenemos una estructura importante que son casi 160 metros que vamos con una pasarela pilotada hasta que llegamos aquí al primer puente de Severino Cobas Aquí tenemos dos de las zonas más bonitas Aquí tenemos la lámina de agua La cascada de Pozada se ve aquí y aquí está la lámina de agua que baja del aprovechamiento hidroeléctrico que es súper bonita Esta zona va a ser preciosa con este acabado Similar a las cataratas del Miáraga en versión Viguesa Bueno, vamos a ser, en versión Viguesa efectivamente Pero bueno, que existe, seguro Bueno, se escucha, ¿eh? No se ve, pero escuchar se escucha desde la calle Es un regato regato Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!